Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Buenas tardes, con su permiso, presidente Tiene la palabra Compañeros diputados, compañeras diputadas Esta es una reserva que estoy proponiendo Que se integre al artículo 103 En la fracción 3 En el, un inciso F Para establecer la participación ciudadana Ya se ha hablado mucho De organismos que, de cómo califican A nuestro país En la corrupción Yo creo que, ahí el compañero Manuel Huerta Se quedó corto Hablan del 25% Al 30%, o sea Es altísima la corrupción en nuestro país Eso es transparencia internacional Que nos ubica en un lugar Por sus altos niveles de corrupción Donde dice que muchos políticos y funcionarios La mayoría del gobierno Han hecho de esta tarea Una actividad cotidiana Y, pues, los casos escandalosos Ni qué hablar Yarrinton, Arturo Montiel Y muchos otros Pero, ¿por qué Considerar a la ciudadanía Y hacerla participativa? Porque tiene en justicia Todo el derecho Y decimos, ¿por qué? ¿Cuánto ¿Cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto genera cada ciudadano? Por ejemplo, un trabajador De todos los productos que compra Tiene que pagar el 16% de IVA Y paga el 30% del ISR El 50% más otros servicios El 50% de su esfuerzo de trabajo Se va para el gobierno Se va para la recaudación Entonces, tiene todo el derecho de revisar De ver a dónde se va el dinero Que él, con su esfuerzo, contribuye Otra razón Estoy convencido de que entre más Participación ciudadana haya México va a ser un país mejor Desafortunadamente le quitamos Ese derecho Nada más Lo usamos al pueblo En las votaciones Le damos ese derecho Ese poder De votar Pero cuando ya vota En este gobierno de representación Ya no tiene derechos Ya simplemente Tiene que acatar Las decisiones Que nosotros Pues Ponemos Y que De alguna manera Ellos tienen que cumplir Por esa razón Entre más participación Ciudadana haya Yo creo que Va a ser un país Mejor Entonces Pues yo les pido Compañero Que analicemos Es nada más Que se incluyan En este comité Los ciudadanos Abiertamente Un experto Como Marín 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 Decía que Los comités Ciudadanos No funcionan En los proyectos De anticorrupción Pero eso En un sistema Cerrado Como el que Estamos creando Cinco Ciudadanos De calidad moral Excelente Bien probados Pero que a la larga Eso tampoco Porque pueden ser Cooptados Yo creo que Debemos ser Un sistema Abierto Un sistema Donde cualquier Ciudadano Por derecho De justicia Pueda integrarse A este comité Y darle seguimiento A lo que a él Le interese Y solamente Así Pararemos La gran Corrupción Que hay En este país Gracias Gracias Diputado Vega Consulte A la asamblea Cámara de Diputados Sexta Segunda Legislatura Cámara de Diputados